Casos de personalidades múltiples y posesiones demoníacas han estado presentes en la historia del ser humano y hay quienes dicen no recordar lo que hicieron y hay otros que no pueden recordar gran parte de su infancia. Esta noche desde el conocimiento científico de la psicología vamos a investigar qué es el trastorno de identidad disociativo. Desde los estudios de Fernando Leib en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Siempre de la mano del conocimiento científico, con palabras sencillas, como para que todos puedan entenderlo. El trastorno de la identidad disociada o trastorno de identidad disociativo. ¿Qué pasa con ese trastorno? Hemos escuchado muchas veces personas que no recuerdan partes de su vida. Personas que de repente dicen no recuerdo lo que viví en la infancia, tal vez no recuerdo entre los 5 o 10 años, no recuerdo nada. Es como que se me hubiera borrado. Hay personas que por ahí incluso se olvidan constantemente de las cosas y miren, todo esto podría estar indicando la presencia de una patología, de un trastorno. Ahora, ese trastorno de identidad disociativo se caracteriza porque de un momento a otro se interrumpe la conciencia. Vamos a decir que la personalidad de un momento a otro se para, se detiene. Y la conciencia que tiene que ver con este conocer nuestro mundo, estar en contacto con lo que conocemos, miren, va a afectar incluso la memoria. De un momento a otro la memoria se ve afectada, el concepto que tiene de sí mismo, la identidad, las emociones, la percepción, los movimientos corporales, la conducta. Todo esto se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque aparece un alter ego, porque aparece otra personalidad. Antiguamente se llamaba trastorno de personalidades múltiples. En el tiempo se cambió el nombre, pero nos seguimos basando casi en los mismos síntomas, en los mismos criterios para diagnosticar. Algunas cosas han variado, sí, con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esas personalidades múltiples o trastorno de identidad disociativo, estamos hablando de personas que no recuerdan lo que hicieron o lo que vivieron. Por ejemplo, personas que tienen constante tendencia a perderse, que de un momento a otro estaban yéndose a algún lugar y se olvidan y aparecen por otra calle. Estaban seguros en algún momento hacia dónde se dirigían, pero se les olvidó. Personas que de repente suben a un autobús y no recuerdan nada de lo que ocurrió dentro del autobús. Parece que algo se activara en ellos cuando llegan a su destino. También vemos casos de personas que de un momento a otro dicen, se me perdió algo en la casa y no lo encuentro. Yo sé que lo tenía, pero no está. Existe también el caso de aquellos que dicen, movieron las cosas sin mi permiso. Personas que indican que de repente a alguien en casa les está jugando una broma pesada, que de repente ellos han dejado el teléfono en un lugar y aparece en otro lado. Pero la gente de la casa dice, no, nadie ha tocado tus cosas. O de repente por ahí, algunos dicen, parece que en la casa hay algún fantasma, alguna entidad que está moviendo las cosas. Sin embargo, no es nada de eso. Personas que actúan de manera impulsiva y no recuerdan lo que han hecho. A ver, de repente alguien por ahí les dice, tú actuaste de mala manera y tú golpeaste a esa persona. Y tú dices, es que no me acuerdo, no me acuerdo haber lastimado a esa persona, no me acuerdo haberle gritado, haberle levantado la voz a esa persona. Todos esos son precisamente indicadores de este trastorno disociativo. Ahora, si en la historia se ha estado estudiando muchísimo este caso llamado antes personalidades múltiples, porque aparecían esos alter egos, esas personalidades alternas y tomaban posesión de aquel individuo que padecía este trastorno. En el año 1791 se dice que ocurrió, bueno, que se identificó el primer caso con una jovencita alemana, que de un momento a otro, esta jovencita comenzaba a hablar en francés. Vamos a decir que de un momento a otro, esta chica alemana se transformaba en otra persona, no recordaba su idioma de origen y lo único que hacía era comunicarse en francés. En otras ocasiones, bueno, pues hablaba en su idioma natal, hablaba en su idioma alemán, pero siempre tenía ese acento francés. También, todo esto de las personalidades múltiples, que ya sabemos que tiene otro nombre, trastorno de la identidad disociativo, nos recuerda a una película, la película Fragmentado. Bien, esta película parece haber sido inspirada en un caso, en el caso de Billy Milligan. ¿Quién fue Billy Milligan? Fue una persona que en el año 1977 aproximadamente secuestró a tres jovencitas. Se las llevó a un lugar, ahí las tuvo secuestradas, donde primero les robó todas sus pertenencias y luego abusó sexualmente de ellas. ¿Qué es lo que ocurre con este caso de Billy Milligan? Que se asemeja muchísimo, prácticamente es idéntico a esa película Fragmentado. Las víctimas refirieron lo siguiente, que la personalidad de este secuestrador era diferente, era la misma persona, pero actuaba de manera diferente, algunas veces como un niño, algunas veces como una mujer. Es más, se identificó hasta 24 personalidades, 24 alter egos en Billy Milligan. ¿Y qué ocurre con todo esto? Las personas, estas señoritas que fueron secuestradas y abusadas, ellas decían que físicamente era la misma persona. Ellas reconocían a Billy Milligan como el causante de esos abusos sexuales y de este secuestro. Pero había algo que diferenciaba mucho la forma como ellas narraban los hechos, porque describían a personalidades diferentes. Incluso, en ese abuso sexual, ellas refieren que en cada abuso era una personalidad diferente. Así que, qué interesante, porque ese tema de las personalidades múltiples no solamente queda en estos problemas, en estos casos que hay en los hogares, de repente en el círculo de amigos, en las parejas, sino también que en el tiempo se han encontrado muchos casos de personas que han ido a prisión, personas que indicaban no haber cometido tal crimen, tal delito, pero sin embargo existían pruebas. También, las posesiones demoníacas forman parte de ese trastorno disociativo. Así como existen esas personalidades múltiples que de un momento a otro se van presentando, en la historia se ha encontrado evidencia de esas posesiones demoníacas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay un factor cultural, hay un factor de creencias religiosas, sí, pero existen casos donde la iglesia y diferentes religiones han indicado que un espíritu maligno había tomado posesión del cuerpo de una persona. Pero miren, se asemejan mucho estas posesiones demoníacas a este trastorno disociativo, porque primero, en estas posesiones existía un desvanecimiento del yo. Es decir, este demonio que tomaba posesión del cuerpo de esta persona, echaba de lado al yo, a la personalidad, y aparecía de un momento a otro. También se encontró que a veces no existía solamente un demonio, sino que eran varias presencias demoníacas que se presentaban con fuerza, tomando el control de esta persona. Es decir, hablaban a través de esta persona, tenían movimientos incluso, que nada tenía que ver con la personalidad de ese individuo. ¿Pero qué pasó más adelante? Miren, no existía la ciencia en aquel momento, y por supuesto las religiones eran ese medio para trabajar muchos problemas que tenían las personas. Y se establece el exorcismo. El exorcismo se utiliza en aquel momento ¿para qué? Para desechar a esos demonios que podían manifestarse en forma de demonios, pero también eran como una especie de personalidades que a veces no eran malignas, no eran dañinas como los demonios, pero se utilizaba el exorcismo. En el tiempo nos hemos dado cuenta que esas técnicas que se utilizaban en el exorcismo son técnicas similares para el tratamiento, para el abordaje terapéutico, para este trastorno. En aquel momento se les decía al demonio, cuando la persona era atada a la cama, se le daba una orden y se le decía, Manifiéstate, ¿quién eres? ¿Qué es lo que se hace en terapia en esos casos? Se trata de que ese alter ego se presente, se manifieste, indique cómo se llama, porque se necesitan toda esa cantidad de datos para poder trabajar. Ya les voy a explicar en qué consiste gran parte de este tratamiento. Entonces, sí, pudimos darnos cuenta que este exorcismo se utilizaba, si lo llevamos a una versión actual, se utilizaba para casos de psicosis o para casos disociativos. Ahora, no decimos que tal vez estas posesiones no existan, en eso no nos vamos a meter, vamos a tocar netamente este lado científico, porque podrían existir este tipo de cosas, no sabemos, pero sí tenemos evidencia en la ciencia con respecto a los trastornos y cómo en la historia se les ha ido, pues, dando diferentes nombres. Y, por supuesto, hay pasajes bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Jesús echaba demonios, pero cuando estudiamos la historia de Jesús, no solamente a través de la Biblia, sino a través de diferentes textos históricos, se dice que en aquel momento, ¿no?, cuando Jesús no está presente en la Biblia desde que era prácticamente un adolescente, desaparece durante muchos años, por ahí hay algunos textos que indican que Jesús estuvo en unas escuelas que en aquel momento, pues, se encargaban de dar cierto tipo de conocimiento. Sobre todo existían dos escuelas, los escenenses y los terapeutas, los terapeutas también conocidos como sanadores del alma. Entonces, Jesús, vamos a decir que de una manera divina, por ser hijo de Dios, pero también de una manera terapéutica, estableció este proceso de expulsar los demonios. Y miren qué interesante, porque parte de todo esto, parte de la terapia que debe tener ese sentido humano, está enmarcado en todo este proceso. La compasión hacia el paciente, dignificar al paciente, pero también ayudar a que esos alter egos, en este caso, ya no se expulsa, sino que se integra todo, se vuelve un conjunto para formar una sola personalidad. Lo voy a ir explicando poco a poco. Ahora, ¿por qué se da este trastorno de la identidad disociativo? Escuchen lo siguiente. Para que exista este trastorno de identidad disociativo, vamos a hablar primero de un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa, precisamente, están para protegernos de aquello que a nosotros nos incomoda. Y un mecanismo de defensa se llama disociación. Este mecanismo sirve para evitar el malestar, la angustia, ante algunas situaciones estresantes. Por ejemplo, ante algún problema o ante alguna preocupación. En este mecanismo de defensa disociativo, las personas, de repente, vamos a decir, están escuchando una clase que no les gusta, una clase un tanto aburrida, que no les llama la atención, y de un momento a otro se quedan mirando al vacío. Esa es una manera de desconectarse. No toman conciencia del tiempo. De repente, hacen algunas cosas por impulso. Personas que, de repente, por ahí tuvieron una discusión, suben al autobús, y todo eso se suspende hasta que ellos bajan. ¿Qué era lo que estaban haciendo estas personas? Se estaban desconectando. Se estaban disociando con este mecanismo de defensa para evitar ese malestar. ¿Pero qué ocurre? Estamos hablando aquí de un pequeño estrés, de una discusión, de una clase que no le gusta, de alguna noticia. Hasta ahí el mecanismo de defensa está manejando este estrés que todos en algún momento estamos viviendo. ¿Pero qué ocurre cuando existen situaciones traumáticas? Por ejemplo, ante situaciones de violencia, de repente, abuso sexual, guerras, terremotos, tsunamis. ¿Qué ocurre con este mecanismo de defensa? Tanto es el estrés que el mecanismo de defensa ya no puede soportar tanto estrés y falla. El mecanismo de defensa disociativo en ese momento se convierte en un trastorno de identidad disociativo. Entonces, el trastorno es una alteración. La persona ya no se va a defender de aquel estrés, sino que va a alterar su identidad. Y ahí es cuando comienza el problema. Porque ya cuando ese mecanismo de defensa falla, cuando ya no puede sostener el estrés, hay una desconexión total. Hay como partes en la identidad que se van fragmentando. Y ahí es donde aparecen los alter egos o las personalidades. Antiguamente se llamaba personalidades múltiples. Se dice que debe existir como mínimo la presencia de dos alter egos, dos personalidades, pero deben estar bien definidas. Por ejemplo, tú puedes en ese momento estar mirando el programa y de un momento a otro te desconectas y comienzas a actuar como un niño y ese niño tiene un nombre, ese niño se observa como niño, tiene un ambiente propio del niño y va a narrar historias del niño. Estas personalidades que están bien definidas van a desconectar, van a opacar, van a echar de lado a la personalidad actual. Por lo tanto, el afecto detuyó las emociones detuyó actual la memoria, la percepción, todo el conocimiento, incluso los movimientos se van a desconectar. Miren, algo muy interesante, esos alter egos van a variar en cada cultura, en cada país, en base a cada costumbre. No es lo mismo un alter ego de una persona que viva en la capital a una persona que viva en la montaña. Porque las cosas no provienen de la nada, siempre debe existir algo previo. Recordemos que la mente aún no se conoce todo el potencial, pero sí sabemos que incluso en cuestión de segundos la mente puede captar muchísima información. Ahora también se dice que aparte de esos alter egos o personalidades múltiples, se debe experimentar recurrentemente los olvidos, la amnesia. Por ejemplo, la incapacidad para recordar algunos momentos, va a tener algún tipo de laguna, pero no solamente algunos momentos, no solamente va a olvidar dónde dejó las llaves, dónde dejó el teléfono, sino que se va a manifestar porque hay periodos en su vida que no va a recordar. Por ejemplo, no recuerda cuando sus hijos nacieron, no recuerda cuando se casó, no recuerda etapas de su adolescencia, no recuerda años de su infancia, pero también esa persona puede llegar a descubrir en el tiempo que había realizado algunas acciones de las cuales no estaba consciente, como por ejemplo, vender algún artefacto de la casa, regalar pertenencias y en algún momento se da cuenta sí, yo lo hice, pero hay algo más que se presenta dentro de esta identidad disociada que se llama fuga, la fuga disociativa, ¿y cómo es esto? que la persona de un momento a otro aparece en otra ciudad, de repente es como que despertara frente al mar, de repente aparece, toma conciencia de que es en la montaña, tal vez viajó muchísimo, no se dio cuenta cómo llegó a ese lugar, esto ya es un indicador de este trastorno, las personas también pueden llegar a experimentar la despersonalización, ¿qué es esto? Verse a sí mismos desde afuera, ya de por sí este trastorno de identidad disociativo está dentro de un grupo que se llama trastornos disociativos y la despersonalización forma parte de este grupo, las personas por ejemplo llegan a observarse como si fueran otros, como si se despegaran, hay personas que dicen verse desde arriba, se pueden observar en la cama, personas que se pueden observar en el otro sillón como si estuvieran frente a frente, esta experiencia muchas veces se da en víctimas de violación y precisamente en este caso cuando están siendo abusadas muchos pacientes han referido lo siguiente, desconectarse y tener la sensación de ser como una especie de pensamiento que está observando ese acto, pueden ver su cuerpo, pueden ver a las personas que están abusando de ella, también pueden experimentar una pérdida del sentido de la realidad, es como si estuvieran viviendo dentro de un sueño como si todo lo que les rodea es un tanto irreal, como si no les perteneciera, vamos a decir, se paran en algún lugar de la casa, una parte de ellos sabe que es hogar pero otra parte lo desconoce, hay también una confusión de la identidad, no sabe quién es y esta es una pregunta recurrente en este tipo de pacientes, dicen no saber quiénes son realmente, quién soy, no sé si soy una persona clásica, no sé si soy una persona divertida, por otro lado, la alteración de la identidad va cambiando la conducta dentro de este trastorno, incluso puede hablar con una voz diferente, puede utilizar nombres diferentes, el resto de personas se dan cuenta de todo esto pero el paciente que está experimentando estos síntomas no se va a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo porque cada personalidad está bien definida y sobre todo es muy independiente del resto de personalidades como mínimo un paciente va a tener dos alter egos si se ha encontrado en el tiempo pueden haber incluso decenas de alter egos así que todo este tema de se me olvidó se me incorporó un espíritu debe ser evaluado no negamos la existencia que existe algo más allá puede haber pero es necesario señores que podamos utilizar mecanismos preventivos reducir los factores de riesgo porque este trastorno es altamente peligroso no solamente para el paciente sino también para su entorno ahora criterios para diagnóstico para este trastorno a ver vamos a tratar de tomar conciencia para ver de repente tú te identificas con eso de repente por ahí identificas algún familiar y de esa manera vas a pedir ayuda para ese familiar primero ya lo dije deben existir por lo mínimo dos alter egos que cada uno de ellos esté muy definido tenga un patrón de conducta propio que sea persistente y que pueda interactuar con el mundo con el entorno por otro lado por otro lado esas personalidades esos alter egos deben tomar control de forma recurrente es decir constantemente deben presentarse esos alter egos esas personalidades alternas y deben tomar control de la vida del individuo es decir él está trabajando está frente a la computadora y de un momento a otro se pone de pie y se fue a la playa y en la playa es otra persona de repente es un adolescente debe ser recurrente no basta con un episodio recordemos es muy diferente un episodio a un trastorno por otro lado debe existir la incapacidad para recordar información personal importante no se va a recordar la amnesia los olvidos debe estar dentro de estos criterios para diagnóstico y sobre todo esos síntomas no deben estar vinculados pues al consumo de algunas drogas no porque tomaste algún brebaje de repente consumiste algunas drogas y empezaste a actuar de manera diferente eso no es un trastorno de identidad disociativo no es consecuencia de haber consumido drogas entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto porque hay una desconexión se fragmenta se rompe algo sí imaginemos lo siguiente nuestra personalidad es un conjunto de experiencias todo lo que hemos vivido forma parte de la personalidad entonces ustedes han visto los ecualizadores gráficos ese aparatito para ecualizar para darle brillo para de repente darle grave o bajos a la música perfecto imaginemos así varias barritas todas ellas suben y bajan ¿qué hace un ecualizador? va a igualar esas ondas ¿para qué? para que suene de una manera armónica entonces tenemos aquí todas estas personalidades ¿no? todas estas experiencias de niño de adolescente cuando lo culparon en la infancia cuando lo casigaron cuando fue víctima de abuso todo eso está ahí y debería estar por ahí casi todos al mismo nivel para formar una personalidad el yo actual ¿pero qué ocurre? de repente en la infancia por aquí en esta época esta persona sufrió un trauma vio de repente un asesinato como golpeaban a la mamá como el papá de repente fue golpeado por otras personas y este trauma esta herida hace que se desconecte esta historia esta partecita y entonces ¿qué es lo que ocurre? miren lo siguiente de repente cae ahí estamos hablando de la amnesia la persona no recuerda qué pasó en esa etapa de la infancia pero tal vez se puede dar el caso de que aparece una personalidad alterna esta persona adulta de un momento a otro comienza a actuar como el niñito entonces esta partecita que está aquí se ha disociado se ha fragmentado ahora hay personas que tienen varias etapas de su vida fragmentadas tal vez en un mismo año han tenido muchas experiencias y todo eso se ha ido fragmentando de repente una partecita quedó muy marcada por mamá por papá de repente por el hermano de repente por aquella persona que abusó constantemente así que vamos a imaginarnos nuevamente la personalidad como un conjunto de características que deberían estar igualadas ecualizadas si hubo un trauma si hubo una herida esa partecita uno cae amnesia dos se levanta y tenemos un alter ego así de sencillito para que lo puedan entender la presencia de dos alter egos de dos personalidades o la amnesia nos podría estar indicando la presencia de este trastorno ahora hay que diferenciarlo si hay que diferenciarlo de una psicosis porque la psicosis está llena de alucinaciones los sensoperceptores es decir los sentidos ya tienden a excitarse sin ningún estímulo la persona puede escuchar voces la persona puede ver a otras personas por ahí caminando los sensoperceptores se han alterado pero en la disociación no existe eso la persona sigue en contacto con el entorno la persona no tiene alucinaciones hay la presencia de un alter ego también hay que diferenciarlo pues del histrónico bueno el histrónico no es que tenga alter egos el histrónico va a recurrir a dramatizar cierto tipo de personaje para tratar de llamar la atención tampoco es bipolaridad porque el bipolar va cambiando su estado de ánimo pasa de una etapa totalmente eufórica una etapa depresiva va haciendo así ese cambio sin ningún estímulo pero eso es totalmente diferente porque la persona sigue manteniendo el yo sigue siendo ella misma pero va cambiando su estado de ánimo en eso hay que diferenciarlo también de repente por ahí alguien dirá pero y la enfermedad de Parkinson si esos movimientos involuntarios ya tiene que ver con un problema neurológico pero no se ha alterado la personalidad ahora existe comorbilidad es decir hay patologías que van de la mano con este trastorno si las personas con una gran depresión las personas ansiosas sobre todo el estrés el estrés es aquello que activa este trastorno el consumo de alcohol y droga va de la mano también con este trastorno este trastorno se puede dar a cualquier edad el inicio sobre todo el inicio se va a dar en la infancia si hay eventos traumáticos muy fuertes que pueden generar este trastorno pero sobre todo hay unas bases muy fuertes en la infancia no es que nosotros tengamos una fijación con la infancia en la psicología no sino que el niño va generando una especie de mapa de cómo va a vivir su etapa adulta en base a las experiencias que ha tenido en la infancia ya de por sí hasta los 8 años el niño va a imitar y el niño va a meter toda la información que pueda porque viene diseñado para sobrevivir lamentablemente a veces la información y los modelos que tiene no son los adecuados causas para que este trastorno de la identidad disociativo se presente sobre todo los eventos traumáticos esas heridas en la infancia puede ser el origen esos maltratos esos abusos esos procedimientos médicos dolorosos sobre todo extensos que viven los niños puede generar en el tiempo este trastorno también el estrés el estrés ¿qué es lo que va a hacer? el estrés va a disparar va a detonar este trastorno lo vinculamos mucho con estos episodios intensos de estrés una persona de repente que esté en un trabajo donde constantemente es maltratada está trabajando además está muy estresada en algún momento se puede disociar también las víctimas de guerra víctimas de catástrofes pueden desarrollar este trastorno pero sobre todo la infancia una infancia marcada por la violencia por el abuso por los maltratos está relacionada a este trastorno miren esos daños que se viven en la infancia esos abusos van a hacer pues que que este niño por naturaleza quiere escapar ¿cómo escapan los niños del malestar a través de la fantasía? ya de por sí la fantasía es el intento de escapar de la realidad pero ¿qué ocurre? cuando la amenaza es muy grande cuando la amenaza es muy fuerte se da inicio a este proceso disociativo esos niños que han sido víctimas de abuso abuso sexual abuso físico que son amenazados incluso de muerte para que no digan la verdad en ese momento pueden fragmentar su personalidad los niños que han visto como sus padres han sido agredidos violentados esos niños que muchas veces ven pues a sus padres pelearse incluso con palos con navajas con cuchillos son niños que van a fragmentar esa personalidad miren hay casos por ejemplo de personas que narran algunos episodios en su infancia porque algunos pueden recordar pero sin embargo han desarrollado este trastorno algunos recuerdan como sus padres discutían como sus padres se golpeaban ellos se metían debajo de la mesa y comentan que debajo de la mesa era como otro mundo era como que ellos empezaban a volar a flotar y bueno pues esto era el comienzo también de este fragmentar la identidad hay personas que han sido víctimas de abuso y en el tiempo han generado historias alternas y quisiera aquí que nos enfoquemos en esta parte de las historias alternas porque estamos hablando de personalidades múltiples estamos hablando de esas posesiones demoníacas pero vamos a hablar ahora de las historias alternas esas historias fantásticas por ejemplo personas que indican haber sido abducidas es decir personas que indican haber sido secuestradas por un ovni que tuvo contacto con un extraterrestre hay casos por ejemplo de personas que señalan haber sido operadas por un extraterrestre y que les ha dejado algún chip este caso puede ser una historia alterna porque cuando investigamos estas personas indican es que la voz de ese extraterrestre ese alienígena era una voz conocida me parecía que ya lo conocía de otra vida qué es lo que está haciendo la persona en qué consisten las historias alternas ya que la persona no puede soportar la historia real la historia en la cual ha sido abusada va a tratar de generar una historia simbólica una historia alterna para que la mente lo pueda procesar este acto de haber sido operado por un alienígena puede ser el acto de una violación este acto de que le dejaron un chip para hacer contacto en algún momento puede estar simbolizando la amenaza del violador así que señores hay que tener mucho cuidado incluso con estas historias fantásticas que mucha gente en algún momento comenta se puede tratar de historias alternas estos cuentos de estas historias de los duendes de los fantasmas que apareció un demonio que percibió se puede tratar de este trastorno disociativo sobre todo manifestado pues en esta historia alterna porque es así la mente siempre quiere ayudar la mente siempre quiere solucionar hay por ahí una persona que decía escuchar de vez en cuando algunas bolitas que caían en la puerta de su casa y que pasó esas bolitas estaban relacionadas a los pasos de la persona y cuando llegamos a investigar qué era lo que ocurría había una señora la nana que todas las noches caminaba hacia la habitación de esa pequeña y abusaba de ella y ella recuerda que en ese momento dice ella dejó de escuchar los pasos de esa señora en algún momento y solamente escuchaba bolitas que caían y después esa señora abusaba de ella y así poco a poco se fue fragmentando esa identidad así que hay que tener mucho cuidado no solamente con estos actos de violencia a los cuales son sometidos las personas en su infancia hay que tener mucho cuidado con las experiencias que los niños también viven fuera de casa con los profesores con los entrenadores y con las personas que los cuidan en casa es muy importante también vamos a hablar acerca de otros síntomas que pueden percibir las personas que tienen este trastorno ya lo dije la sensación de estarse mirando desde arriba pero hay personas que de un momento a otro no se reconocen en el espejo empiezan a peinarse y empiezan a observarse como si fueran alguien desconocido saben que son ellos pero ese rostro no le pertenece hay otro indicador para esto sentir partes del cuerpo como robotizados es decir no adormecidos es como que esa parte del cuerpo no le pertenece como si no estuviera ahí entonces por más que trate de moverlo esa parte de su cuerpo no se mueve o de repente ese brazo esa pierna comienza a moverse sin que esta persona lo indique la sensación de que el tiempo pasa sin sentirlo también puede ser un indicador este tema de las lagunas mentales y episodios que no se recuerda ahora entendamos aquí una parte muy interesante porque los psicólogos hacemos hincapié en que la cultura psicológica debe difundirse hay casos de crímenes donde la persona que cometió el crimen indica no haber participado incluso hay una película que se llama El amanecer del miedo es una película francesa me parece donde son dos amigas que se van a pasar pues un fin de semana a la casa de los padres de una de ellas y que ocurre que a medianoche aparece una camioneta y baja pues un hombre con una figura grotesca se mete a la casa y mata a todas las personas que estaban en esa casa pero una de ellas es decir la invitada puede escapar de este asesino es una matanza cruel en esa película pero esa persona la amiga llega a escapar pero ¿qué ocurre cuando escapa? este asesino comienza a perseguirla y así durante toda la película esta chica va escapando y este este asesino poco a poco se va acercando hasta que en algún momento ella llega a una tienda llega a un grifo a un lugar donde venden gasolina y le hace señas al muchacho que está vendiendo y le dice que le están persiguiendo ella se esconde y puede ver por uno de los espejos que aparece este criminal este hombre este hombre el asesino al ingresar a esa tienda mata a ese joven y comienza a perseguirla y esta chica vuelve a escapar hasta que en algún momento prácticamente ese hombre la tiene acorralada y es ahí cuando la llegan a rescatar pero ¿qué pasa cuando ella está en la estación de policía? le hacen ver unos videos y en los videos no estaba el asesino era ella quien mató al joven de la tienda y fue ella quien mató a todos los de esa casa entonces situaciones así hemos hemos encontrado muchas veces en algunas personas que han ido a prisión y que indican no haber cometido esos crímenes ahora por supuesto una persona que comete un crimen debe estar sujeta a las leyes y a las sanciones correspondientes pero es necesario es necesario que se pueda investigar sobre todo que a través de este programa ustedes puedan conocer esos indicadores ¿para qué? si en caso tal tú estás viviendo alguno de esos síntomas o tal vez algún familiar tiene esos signos pueda ir inmediatamente a terapia porque este trastorno en algún momento puede generar daños al resto de personas pero también escuchen lo siguiente puede ser perjudicial para la persona que padece este trastorno porque el 70% atención con esto el 70% de personas que tienen este trastorno han intentado quitarse la vida también son propensas estas personas a que le siembren falsos recuerdos así que es necesario que puedan buscar ayuda a tiempo así que importante en todo esto señores todo lo que sea estrés puede detonar este trastorno puede hacer que generemos sí el mecanismo de defensa disociativo pero también esas historias alternas amigos ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita a través de whatsapp marcando el más 519957 22178 no importa dónde te encuentres toma nota por favor enfoques que se han utilizado para tratar este tema de las personalidades múltiples de las posesiones demoníacas a lo largo de la historia han existido muchos sobre todo el exorcismo que consistía en expulsar a esa entidad demoníaca en qué consistía este proceso del exorcismo en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión pero sobre todo se le exigía a esa entidad demoníaca que se manifieste se utilizaban algunos accesorios por ejemplo el agua bendita la cruz algunas reliquias la biblia como para atemorizar a esta entidad demoníaca ahora el exorcismo sobre todo ese exorcismo medieval tenía una parte cruel era satanizador era castigador dejaba daños porque muchas veces azotaban a esas personas en el tiempo fue cambiando el exorcismo que todavía se practica es un exorcismo pues incluso bondadoso más vinculado a lo que hacía Jesús cuando expulsaba los demonios entonces también vamos a entender lo siguiente que esas partes del exorcismo se siguen utilizando dentro de la terapia para el manejo del trastorno de la identidad disociativo hay cuatro partes que se deben manejar sobre todo lo plantea la psiquiatra Marlene Stim que tiene que ver con el consuelo con la comunicación con la cooperación y la conexión a todo esto ya debe estar identificado el alter ego o los alter egos la persona que va a llevar este caso el profesional de la salud mental el psicólogo que ha investigado que tiene conocimiento que tiene formación en este trastorno lo primero que va a hacer es identificar si realmente se trata de un trastorno disociativo por otro lado una vez establecido este trastorno va a ver si es un trastorno de la identidad disociativo para luego cuando ya todo esto está claro procede con el tratamiento terapéutico identificar a las partes van a salir por ahí alter egos de niños de repente de personas seductoras de personas violentas el psicólogo tiene que estar preparado para todo eso ya de por sí todo psicólogo establece mecanismos de seguridad en su consultorio por eso que siempre se trabaja con un equipo y las partes que nos menciona Marlene Stimper comienza con el consuelo una vez que se ha conseguido identificar a este alter ego todo alter ego tiene una parte frágil ha sido sometido a una experiencia muy dura entonces se tiene que conseguir a través del diálogo esa experiencia y se procede con el consuelo se procede con la comunicación se debe tratar de dialogar con este alter ego pero también se le va a enseñar al paciente a que empiece a comunicarse con ese alter ego claro no hay conexión entre los dos pero se va a hacer a través de algunas técnicas por ejemplo algunos mensajes que se van a dejar entonces cuando se identifica imaginemos que aparece un alter ego infantil que se le dice al paciente vas a enviarle una carta a ese niño que se presentó que es una parte de tu vida donde tú fuiste lastimado pero después te vas a imaginar que ese niño te va a responder y vas a escribir una respuesta en nombre de ese niño en nombre de ese alter ego y así se va avanzando con otro tipo de estrategias hasta poder generar una cooperación ya para eso están los dos conectados y van a cooperar en una solución hay otro tipo de procesos que continúa a todo este procedimiento pero más o menos este sería el camino y si se dan cuenta en el exorcismo se hacía lo mismo identificación de esa entidad demoníaca tenía que existir esa comunicación una conexión con todo lo que ocurría luego de eso cuando ya esa persona se liberaba del demonio se procedía con el consuelo y con la cooperación que le decía el sacerdote vamos ahora a trabajar juntos para que esta entidad no regrese hay muchas cosas en las cuales la ciencia coincide con la religión ya de por sí la religión pues antes de la psicología se encargaba de manejar todos estos casos claro en aquel momento no se conocían o no se habían colocado esos nombres a estas psicopatologías ahora nos vamos a dar cuenta que no se trata todo el tiempo de un trastorno de identidad asociativo que no se trata de posesiones demoníacas sino que muchas veces hay enfermedades autoinmunes por ejemplo la encefalitis autoinmune que puede parecer que la persona está poseída la persona comienza a experimentar un déficit de memoria trastorno del sueño comienza en algún momento a generar algún tipo de movimientos bruscos tiene alucinaciones empieza a convulsionar y en la antigüedad pues se decía esta persona está poseída el tétanos también qué es lo que pasa con el tétanos esta enfermedad produce contracciones musculares involuntarias tal es así que la persona incluso puede curvar tanto su cuerpo que puede generarse fracturas así que es necesario que sea un profesional quien se encargue de ver todos los indicadores para ver quién se va a encargar de manejar este caso siempre decimos debe ir de la mano el psicólogo el psiquiatra el neurólogo el médico entre todos ellos vamos a manejar este caso y cada quien va a decir hasta aquí no más llego ahora encárgate tú pero no pueden estar improvisando señores porque de repente alguien aparece y dice no pásale esta hierbita pásale esta plantita no estamos viendo que en el caso de los tétanos puede generar incluso fracturas ahora hablemos un poquito ya que estamos hablando de historias alternas estamos hablando de todos estos procedimientos sobre estas regresiones a vidas pasadas qué es lo que se busca con estas regresiones a vidas pasadas que la persona pueda darse permiso a expresar una personalidad reprimida vamos a decir que en cierta forma cuando la persona viaja a esa supuesta vida pasada mediante la hipnosis que es una técnica de sugestión la persona se va a dar permiso no para encontrarse con una vida pasada sino con lo que realmente quisiera vivir en esta vida por ejemplo alguien que está muy enojado alguien que está muy enojado con su pareja de repente con sus padres con sus hijos se somete a este tipo de regresiones en una vida pasada qué es lo que va a decir que le quitó la vida a un familiar y va a describir todito y qué es lo que se debe hacer procurar que cuando se llegue ese momento la persona pueda transitar las emociones reprimidas que la persona si dice que odia pueda odiar pueda decir todo lo que quiera entonces cuando se hace de esa manera por supuesto la persona se va a sentir más tranquila pero el procedimiento completo sería después explicarle qué es lo que ha sucedido en el caso de una persona homosexual pero que no acepte su homosexualidad que no quiera de repente decirle a sus familiares que toda toda su vida se haya cohibido de ser quien realmente quiere ser si se somete a una reacción de vidas pasadas lo más probable es que diga que en otra vida fue una mujer o en caso contrario fue un hombre si es que se trataba de una mujer porque de esta manera se está dando permiso para vivir y para decir lo que normalmente no se atreve a decir si por ahí hay algunos textos hay algunos videos que hablan sobre estas regresiones a vidas pasadas pero qué es lo que hemos encontrado que estas personas han utilizado técnicas similares a lo que se utiliza para el abordaje de este trastorno de identidad disociativo el consuelo la conexión la cooperación la comunicación todo esto ha estado también la identificación en una vida pasada así que yo les recomendaría antes de someterse a alguna regresión lo primero es ser evaluados por un psicólogo porque hoy en día hay muchas personas que están haciendo dinero jugando con la salud mental de los demás y vuelvo a repetir la mente es muy poderosa pero también la mente tiene fragilidad y la mente cuando está frágil puede manipularse pueden colocarle falsos recuerdos y eso sí es peligroso porque no solamente va a quedar a merced de esta persona sino que incluso podría desarrollar alguna patología así que importante primero identificar de qué se trata tu problema para luego que el psicólogo decida cómo se va a trabajar cuando una persona dice López Morenita cuando una persona está contenta al rato ya está molesta y así sucesivamente y luego pide disculpas y vuelve a lo mismo ¿qué me recomienda? ya le he recomendado que vayamos al psicólogo y dice que no porque no está loco escúchame lo siguiente puede tratarse puede tratarse de un trastorno límite de la personalidad estas personas varían rápidamente su estado de ánimo así como aman pueden odiar pero tiene que ver con los estímulos que hay alrededor puede estar por ahí de repente el trastorno bipolar que no requiere estímulos puede tratarse de un narcisismo herido pero todo esto debe evaluarse el narcisismo herido con poca tolerancia a la frustración así que es necesario que se evalúe y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa en qué lugar del mundo te encuentres tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas puedes hacerla por whatsapp por skype zoom viber imo o por el mismo messenger pide tu cita marcando desde cualquier país el más 51995722178 toma nota por favor a manera de conclusión mis queridos amigos quiero resaltar la importancia de los psicólogos en el abordaje de la salud mental es necesario que todo problema cualquier signo cualquier síntoma inmediatamente sea evaluado por el psicólogo para ver si realmente necesita un proceso terapéutico si se trata de un trastorno si se trata de un episodio también es necesario recalcar lo siguiente la infancia es muy importante porque en la infancia se va estableciendo todo un mapa sobre lo que el individuo va a vivir en su etapa adulta hablamos muchas veces de ese mapa del amor en la infancia la persona va diseñando cuáles van a ser las personas con las que va a intentar tener relaciones de pareja pero también vemos lo siguiente que hay muchas patologías que tienen ese origen en la infancia el maltrato el abuso la violencia la violación ser testigo de aquellos problemas de aquellos actos crueles que cometían sus padres puede generar sobre todo este trastorno de identidad disociativo es importante que toda víctima de guerra víctima de alguna catástrofe de accidente reciba atención psicológica porque la mente tiene mecanismos de defensa la mente viene diseñada para defenderse pero la mente tiene un límite esos mecanismos de defensa tienen un tope y cuando llegan a ese tope cuando el estrés es demasiado intenso esos mecanismos de defensa fallan y puede dar paso a algunos trastornos a algunas psicopatologías también hay tratamiento sí el tratamiento para ese trastorno es la psicoterapia ya por ahí compartí algunas técnicas que se utilizan por ejemplo el poder identificar a estos alter egos y luego tratar de integrar estos alter egos al yo a la personalidad el uso de medicamentos en este caso no van a ayudar mucho para el trastorno en sí pero para los síntomas depresivos síntomas de ansiedad sí van a ayudar es necesario que este paciente cuando tiene estos síntomas depresivos ansiosos se medique pero no es la medicación un tratamiento efectivo para este trastorno sí lo es la psicoterapia que va a utilizar muchos enfoques el psicólogo tiene muchos enfoques el psicólogo en sus investigaciones en sus estudios incluso va recopilando infinidad de técnicas que va a utilizar para el manejo de este caso mis queridos amigos quiero agradecerles a nombre de todos mis colegas en el mundo por ayudarme a compartir la cultura psicológica quiero agradecerles personalmente por valorar el trabajo del psicólogo ustedes están haciendo el cambio en nuestras sociedades ustedes que ven estos videos ustedes que comparten estos videos que son precisamente transmitidos por psicólogos por profesionales de la salud mental están ayudando al prójimo están ayudando sobre todo a quitar tantos conceptos errados sobre los trastornos hoy en día que se ha puesto de moda el satanizar a diferentes trastornos vamos a tratar de generar un cambio hay que tener bondad en el corazón hay que darle un sentido humano a la vida y dejar de estar señalando a las personas todo aquel que tenga algún problema en la salud mental indiferentemente si sea una depresión sea un cuadro de ansiedad sea una adicción sea narcisismo sea una persona histrónica merece respeto y merece el cuidado que cualquier persona deba tener cuando está enfermo que es lo sorprendente de todo esto que si vemos una persona con cáncer que si vemos una persona de repente con una neumonía todo el mundo quiere ayudar pero cuando se trata de un problema de salud mental la gente tiene tendencia a señalar y muchas veces a burlarse en este programa les comenté que en este trastorno el 70% de pacientes intentan suicidarse en otras patologías hay estadísticas similares por favor seamos bondadosos seamos humanos y tratemos de ayudar al prójimo claro derivándolo ayudándolo a que busque ayuda profesional amigos queridos que vamos a hacer en ese momento para despedirnos nos acomodamos para estar más cómodos y que nos damos ese abrazote grande desde el alma un besote inmenso también desde el alma para todos ustedes sin excepción por favor cuídense pero quisiera que practiquen la gratitud a levantarse y antes de acostarse es lo más saludable una persona que agradece es una persona satisfecha y es una persona feliz así que antes de dormir por favor agradece a Dios o agradece a la vida descansa bien y quiero que el día de mañana salgas a conquistarlo quiero que el día de mañana vayas por todo así que te deseo una linda noche y nos vemos la próxima semana beso enorme para todos sin excepción se me cuidan se me cuidan muchísimo chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré caray lejos y de tus manos y de tus manos se me cuidan de tus manos y de tus manos